Una banda de robacazas había optado por la modalidad de mimetizarse con el entorno para lograr ingresar a condominios elegantes, caros. No solo en Lima, ya habían empezado también a asaltar o robar en Arequipa. Pero la policía descubrió su búnker de La Molina y ha desarticulado a los principales miembros de esta banda. Así que veamos el reportaje muy interesante que nos ha preparado sobre este tema Julio Chiquitaype. Martes, apenas pasada la medianoche. En medio de la tranquilidad de este barrio residencial en La Molina, un camión de carga en la puerta de esta casa interrumpe la tranquilidad de la noche. La sorpresa de policías y fiscales fue mayúscula. El operativo, que se manejaba en estricta reserva, parecía haberse filtrado y los miembros de la banda criminal ya listaban una mudanza completa de todos los objetos al interior de esta casa. El ingreso a la residencia corroboró todas las sospechas. Muchas cosas embaladas y listas para ser trasladadas. Las autoridades acababan de ingresar a uno de los centros de operaciones de una bien organizada banda familiar dedicada a robar residencias en los barrios más exclusivos de Lima y algunas ciudades al interior del país. Aquí vivía Daniel Condormalca, un delincuente detenido el pasado 30 de abril en Arequipa, justamente después de haber asaltado una lujosa residencia en esa ciudad. Las imágenes al interior de esta casa muestran la vida acomodada que tenían Daniel Condormalca y sus hermanos Juan y Alan, los tres cabecillas de esta organización que se habían convertido en el terror de los habitantes de residencias y condominios ubicados en las zonas más exclusivas de Lima. El inicio del fin de las andanzas de esta banda empezó el domingo pasado. La policía intervino en el departamento del tercer piso de este edificio, ubicado en el 757 de la calle Las Cantutas, en la urbanización Las Casuarinas Sur, en Surco. Aquí se detuvo a Alan Condormalca, hermano de Daniel. Cayó luego que el GPS de unos audífonos robados en una residencia dos días antes permitió ubicar la casa y detener a este prontuariado delincuente. Pero la sorpresa de los agentes de robos de la Dirincri no terminó con el registro del departamento. En la cochera del edificio había dos camionetas de lujo, un Audi modelo Q7 valorizada en más de 300 mil soles y una Volvo modelo XC90 cuyo precio supera los 320 mil soles. Eran los vehículos de alta gama utilizados por los hermanos Condormalca para sus robos en las zonas más exclusivas de Lima. Los roban, en algunos momentos también a veces alquilan los vehículos y les cambian las placas, pero normalmente los roban, roban a otras personas y los tienen guardado un buen tiempo para después utilizarlos para este tipo de hechos ilícitos. Para eso ellos hacen un reglaje previamente, para poder elegir su blanco objetivo a la víctima, a la residencia. Alan Condormalca fue detenido, junto a las dos camionetas que no supo explicar cómo las obtuvo, y decenas de objetos sustraídos en diversos robos. Alan Gabriel Condormalca. ¿Cuántos años ya ves? 38. ¿A qué te dedicas? Soy gerente de operaciones de mi propia empresa de fumigación. Alan Condormalca intenta despistar a la policía, pero los agentes ya tenían registrados todos sus antecedentes y su actuación como uno de los cabecillas de una bien montada banda de asaltantes de residencias. ¿Por qué te han intervenido? Por la compra de unos audífonos, un par de audífonos y alguna ropa en seres. ¿Tú sabes de dónde provenía esa mercadería? No, no sabía. ¿Antrealmente has cometido algún hecho ilícito? Sí, estuve recluido en un penal. ¿Por qué delito? Por el delito de un auto grabado. ¿En qué penal has estado? En Huacho. Este era Alan Condormalca hace exactamente 10 años. Tenía 28 años. Y era detenido en medio de un impresionante operativo policial en la zona del Derby, en Surco. Cayó junto a otros dos delincuentes a bordo de una camioneta Audi, luego del robo frustrado a la residencia de un alto oficial de la Marina de Guerra, en San Borja. Estuvo preso en el penal de Huacho en el año 2016, pero en poco tiempo salió para seguir su carrera delictiva. Un clan familiar que tenía bien definido el objetivo de sus atracos. Condominios con seguridad privada y tranqueras con vigilancia permanente para el ingreso eran vulnerados por los hermanos Condormalca en camionetas de lujo sin ningún problema. Saben muchas veces que en estas zonas exclusivas el dormitorio principal, la mayoría tiene su caja fuerte. Y ellos por eso van al dormitorio principal y encuentran la caja fuerte que la van a vaciar, romper y vaciar totalmente llevándose todas las especies y joyas que existen ahí. Si está un poco mal, no sabemos. Etel Pozo, conductora del magazín América Hoy, vivió en enero pasado el flagelo de esta modalidad de robo. Llegamos de la playa y cuando quise poner la llave en la chapa, en la puerta, estaba rota, rota. Habían entrado a mi casa, han robado. Ya saben, como es nuestro país, lamentablemente han entrado, han robado. Ya se imaginarán las personas que han pasado por esto. Justamente, este video muestra el momento en que la camioneta BMW modelo X3, conducida por los delincuentes, ingresa al condominio donde vive Etel Pozo. En las imágenes se puede ver cómo el vigilante ni siquiera observa el ingreso del vehículo, porque está completamente abstraído, revisando su celular. Fuera del dinero y las joyas que se llevaron, los delincuentes despojaron a Etel de lo más preciado, sus fotos familiares. Las fotografías y esas memorias solo me sirven a mí, igual que mi visa y que mi pasaporte. Estas personas que cometen este delito son exclusivas, ¿por qué? Porque los montos que ellos asaltan o se llevan de dinero son entre 50 mil, 60 mil soles, y por ahí llevan hasta 100 mil dólares muchas veces. Junto a Alan Condor Malca, su hermano Daniel Condor Malca, poseedor de un amplio prontuario por delitos de hurto agravado, tráfico de drogas, lesiones y receptación. Fue detenido en Arequipa el pasado 30 de abril, durante el asalto a una residencia en la zona más exclusiva de esa ciudad. Estaba a bordo de una camioneta Mercedes-Benz modelo GLK 300, valorizada en más de 70 mil dólares. Junto al vehículo, todas las herramientas usadas para romper las chapas de las casas y las cajas fuertes. Si bien Daniel Condor Malca cayó en Arequipa, y ahora está con prisión preventiva, operaba desde Lima, en esta exclusiva residencia, ubicada estratégicamente al final de una calle en La Molina. Fue intervenida por la fiscalía, luego de la captura de su hermano Alan, y justo cuando un camión de mudanzas buscaba llevarse todas las pruebas de sus delitos. Pero al interior de la residencia, quedaron las evidencias de la cómoda vida que llevaba este clan familiar. Pantalla gigante en la sala, además de otras pantallas en su habitación, como parte de una sofisticada consola de juegos. Este es el cuarto principal de la casa. Todo indica, según la fiscalía, que le pertenece a Daniel Gabriel Condor Malca. Miren este detalle. Zapatillas todas de marcas. Una colección de diversos iPhones. Y no podía faltar el duplicado de llaves de autos de lujo. Para nosotros es un clan familiar. ¿Dedicado a qué? Al hurto. Al hurto en banda. Cualquier cantidad de ropa de mujer con etiquetas sin utilizar. Zapatillas de marca, perfumes de marca, joyería. Y lo que llama la atención es también la cantidad de documentos de carros de alta gama. Y todo es Porsche, Audis. ¿Qué tipo de vida se daban? Miren el tipo de refrigeradoras que tienen, el tipo de enseres que manejan acá. Alquilan casas, hacen un mapeo de las casas que van a robar y fijan dónde va a estar su casa madre. Eso es lo que ha pasado acá. Un detalle clave llamó la atención de la fiscal a cargo del operativo. Era la foto de Daniel Condor Malca junto a su ex esposa, Gretchen Castillo Cortavarria. Una afortunada mujer, quien según pudimos comprobar, realizó una separación de bienes de su entonces esposo en el año 2018. Y que en los últimos tres años compró diversos inmuebles en La Molina, Cieneguilla y Ate, por un valor de más de medio millón de dólares. Las autoridades sospechan de que la separación de bienes se hizo para esconder el dinero producto de los robos. Según registros públicos, el primero de ellos está ubicado en la calle San Sebastián, Manzana doble L, sublote 14B. Ubicado en la urbanización El Sol de la Molina y fue adquirido por Gretchen Castillo por un valor de 295 mil dólares. El segundo fue un lote para una casa de campo en la urbanización Proyecto El Refugio Segunda Etapa en Cieneguilla, comprado también por Gretchen Castillo por un valor de más de 300 mil dólares. El tercero fue un departamento en El Girón, Navarra, en la urbanización Mayorazgo Chico, en Ate. La ex mujer del delincuente Daniel Condor Malca pagó por este predio un monto de 112 mil dólares. Junto a Alan y Daniel, otro hermano más, Juan Condor Malca, poseedor también de un amplio prontuario, robo agravado y hurto agravado en Lima, Ica y Arequipa. Tres hermanos convertidos desde hace más de 15 años en el terror de las residencias ubicadas en las zonas más exclusivas de Lima y otras ciudades del interior. Para ellos pasar desapercibidos ante la policía o cualquier persona de seguridad, utilizan estas placas cuando cometen un hecho delictuoso, un hurto o un robo. La persona va a tomar nota de este número de placa, que la original es otra. Ellos ocultan la identidad vehicular poniendo placas suplantadas. Un trabajo coordinado entre la fiscalía y los agentes de robos permitió sacar de circulación, al menos por ahora, al clan Condor Malca y a sus vehículos de alta gama, con los que lograban vulnerar con gran facilidad la seguridad de residencias y condominios de lujo. Una banda menos, al menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!